Vamos a realizarle una modificación a nuestra grabadora láser K40 que nos va a servir para introducir el eje rotativo o también para grabar objetos voluminosos que de otra manera no nos sabría. Esto es la sección a grabadora láser en cosas de campo. ¡Bienvenidos! Lo primero que tenemos que hacer en esta modificación, aunque aquí no os lo enseño, es quitar la mordaza que nos venía original, que simplemente quitando los tornillos ya es más que suficiente. Así ya ganamos bastante espacio, pudiendo introducir objetos voluminosos que antes no podíamos, ya que antes nos venía justo para introducir paneles y grabarlos o cortarlos. Aún así, para introducir el eje rotatorio, vemos que sí que nos cabe, pero nos daría para grabar solo objetos muy pequeños, ya que si intentamos meter un objeto más grande como este tubo, que tiene 50 milímetros de diámetro, ya no nos da. Entonces, lo que hemos hecho ha sido hacerle en el fondo de la grabadora un agujero, como veis lo tengo aquí, que lo tengo tapado, con esta chapa, para así poder introducir objetos más grandes desde la parte de abajo. Así, veis, ya podemos meter objetos bastante más grandes. La tengo puesta en la mesa esta de aquí, para que veáis que no tiene fondo. Además, este estante lo podemos graduar en altura, porque veis, le he puesto para sujetarlo en diferentes alturas. Entonces, simplemente marcándolo y cortándolo con la radial, ya lo tendríamos. Pero quedaos a ver el resto del vídeo, ya que explico más cosas, como el tema de cambiar la lente para que nos enfoque más abajo, por si quisiéramos que nos enfocara más abajo, os explicaré también y veremos cómo funciona el eje rotativo y otras pruebas e ideas muy interesantes. Lo primero que debemos hacer es marcar por donde queremos hacer el corte. Bueno, aquí veis la marca que he hecho, que es el rango de grabado del láser. Para hacerlo, lo que he hecho ha sido bajar la tapa, meter la mano por aquí con mucho cuidado, nunca poniéndola aquí, porque nos quemaríamos. Si tenemos un guante mejor, yo ahora lo he hecho con guante, pero me lo he quitado y lo moveremos así para hacer la marca con el láser, pulsando el botón de, a la vez que pulsamos el botón de test, este de aquí. Lo que pasa que con una mano no lo puedo hacer. Entonces, veis la potencia del láser tampoco ha sido muy fuerte. Lo único que he tenido que cambiar es la lente, poner una de enfoque más hacia abajo. Me he comprado una que me parece que era de punto de enfoque de 4 pulgadas, ahora no recuerdo bien, pero bueno, sí que hemos podido grabarlo. Con la original que venía, que me parece que son 2 pulgadas, el rayo no llegaba lo suficientemente concentrado. Y ahora, lo que vamos a hacer, va a ser cortarlo, aunque no lo voy a sacar, os lo voy a enseñar, porque no tengo el trípode y no puedo, pero meter la radial por aquí, lo cortaremos por donde hemos marcado, como podamos, y las partes que no podamos cortar, porque nos pegue la radial en algún sitio, siempre con disco fino de corte, podemos darle la vuelta a la máquina y cortarlo por detrás. Bueno, pues voy a hacerlo y os lo enseño. Bueno, os enseño cómo va quedando. Esto de aquí lo voy moviendo según nos moleste hacia un lado o hacia otro, y veis, voy metiendo la radial por ahí y lo voy cortando, simplemente para que veáis cómo va quedando. A lo mejor no tengo que darle la vuelta porque de momento me está llegando bien a todos los cortes que estoy haciendo. Bueno, aquí está. Ya lo hemos terminado de cortar. Ahora, os recomiendo tener una chapa un poco gordita, esta puede valer, y simplemente podemos, a ver, ahí, que se me ha enganchado, ahí, y ahí, veis, y ya está un poquito más ancha que esta que está, es un poco, es un poco corta, pero vamos, más o menos, de todas maneras tampoco nos pasaría nada porque como le vamos a poner una cama encima, pues un poquito más pinta la ya arregladita, y queda bastante consistente. Si quisiéramos, podríamos incluso atornillarla y dejarla fija, o igual atornillarla con unas palomillas. Yo creo que por esta parte de arriba está bien, pero si la atornilláramos, podríamos atornillarla por abajo, por ejemplo, con unas palomillas, para quitarla más fácil, o incluso hacerle unos raíles, pero bueno, de momento, eso ya lo veremos más adelante. Ahora, lo que tenemos que hacer es pasarle todas estas rebabas. Bueno, ya tenemos hecho el agujero. Os he puesto esto aquí de una manera un poco rudimentaria, ¿Veis? Pero bueno, para que se vea, y para que veáis las posibilidades. En el vídeo que mostraba el eje rotatorio, veíamos, a ver, lo voy a poner aquí, no, no se puede ver la altura, que si poníamos el eje rotatorio, nos podía valer para grabar cosas muy pequeñas, pero si no, ya enseguida nos pegaba aquí. O sea, para grabar esta botella, por ejemplo, no nos hubiera dado el eje rotatorio. O si quisiéramos, podríamos poner debajo de la grabadora láser, algo mucho más grande, o incluso algo que tuviera mucho volumen, podríamos meterlo por aquí abajo. Tenéis que tener en cuenta, es muy importante el enfoque de la lente. A ver, ¿a qué distancia hace el enfoque de la lente? La lente original, creo que es desde donde está la lente hasta abajo. Bueno, me parece que prácticamente por ahí, desde la boquilla, es muy poquito, es un centímetro, y ya no recuerdo si el enfoque, desde donde está la lente, que estará por aquí, yo creo que sí, debe ser dos pulgadas, o sea, unos cinco centímetros, desde aquí, más o menos que está la lente, hasta el punto de enfoque, o sea, más o menos por aquí. Recordad que esta boquilla, esto, a ver, se puede regular un poquitín, ¿veis? Se puede subir y bajar, pero es muy poca cosa lo que se puede hacer. Alrededor de dos centímetros, dos centímetros y medio, una pulgada, se puede subir y bajar. Entonces, luego yo he cambiado la lente, y creo que la que hay ahora es de cuatro pulgadas, no os recuerdo exactamente, lo tendré que mirar, pero bueno, luego el enfoque es mucho más abajo. Sería cinco centímetros aproximadamente a partir de aquí, o sea, que la botella más o menos, sí que nos llegaría el enfoque. Ya, mucho más abajo no nos llegaría. Entonces, lo que quiero hacer, que ya os lo enseñaré cuando lo tenga, es poner este tubo, ponerlo más abajo, de alguna manera, todavía tengo que pensar cómo, si quizás en Aliexpress vendan estas boquillas del mismo diámetro para poder bajar la lente y poder grabar mucho más abajo y tener un enfoque más hacia abajo. Pero bueno, la verdad que cambiando esta lente nos soluciona bastante el problema del enfoque, por lo menos para aquí y para cosas con volumen que metamos. Entonces, lo que vamos a probar, ya que hemos puesto, va a ser agravar esta botella. A ver qué tal nos sale, y así volvéis a ver en funcionamiento el eje rotatorio. Otra cosa, que a lo mejor veremos en otro vídeo, es la posibilidad de, con este eje rotatorio y con esta modificación que le hemos hecho, quizás podamos grabar cosas muy largas y que estos rodillos, o sea, funcionen a modo de cinta transportadora para moverlos hacia atrás o hacia delante y en vez de que sea algo redondo, que podamos grabar algo plano pero muy largo. Prácticamente, con este sistema podríamos grabarlo de una longitud infinita, prácticamente de lo que quisiéramos. Evidentemente, tendríamos que ponerle los soportes correspondientes. Quizás, poniendo por aquí, abajo, para que lo veáis, a modo de ejemplo, unos rodillos así, a modo de sujeciones. Pero, como os digo, es solo una idea. Ya veremos si se puede llevar a cabo, yo creo que sí, y ya lo veremos en algún otro vídeo. De momento, vamos a ver cómo grabar la botella. Para grabar el vidrio, lo que tenemos que hacer es ponerle, por ejemplo, un papel de servilleta por donde lo vayamos a grabar, mojado, para que vaya refrigerando y no se nos agrede el vidrio. Luego, también es importante hacerlo a alta velocidad, en modo raster, así no se nos agredará. Si lo hiciéramos en modo vector, quizás sí. Tampoco es que todavía sea un experto en el asunto, pero por lo que he podido ir experimentando, es así como he conseguido los mejores resultados. Luego, quitaríamos el papel, y yo lo froto con un estropajo de acero, tipo nanas, para quitar los cristalitos que hayan quedado cascarillados. Bueno, vamos a probarlo. Aquí tenemos la botella que os he dicho antes. ¿Veis? El raster, en modo raster, ha salido bastante bien. Deciros que aquí es que había modificado la potencia, pero eso no se nos ha visto bien. Aquí en medio también me había pasado algo, me parece que es que se me había movido la mesa, y ya en este trozo ya nos ha salido bastante bien. Lo único, como os he comentado anteriormente, se nos ha estirado bastante, lo que sería el doble de lo que era el dibujo original, pero eso lo hemos corregido con el escalado que os he enseñado en la configuración del eje rotatorio en el programa. Pues nada, lo dicho, ya sabéis, estar atentos, porque si encuentro soluciones para los posibles fallos que tiene, que os he comentado, publicaré algún vídeo, y para eso, ya sabéis, tenéis que suscribiros a mi canal y darle a la campanita, y si os ha gustado el vídeo, darle a like, y nos vemos.